Hola cibernauta, estás en el curso de Excel 2007, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a empezar a realizar cálculos con los datos. Abrimos el libro Venta, trimestres, que ya hemos realizado en otro videotutorial. Lo que vamos a hacer ahora es que nos calcule los totales de las ventas de todos estos meses que tenemos aquí, y el total aquí. Es muy simple, te sitúas donde tú quieres que se... perdón, primero vamos a poner aquí cuántos se han vendido, pues por ejemplo, 40, 30 y 20. Muy bien, pues tenemos unos datos y queremos que aquí nos ponga el total de la suma, por ejemplo, de estos datos. Pues te sitúas donde quieres que haya, que te escriba una fórmula y accedes aquí arriba en Insertar una nueva fórmula. Haces clic aquí. Muy bien, y fíjate que Excel automáticamente nos muestra un diálogo en el que te facilita cómo introducir fórmulas en cada una de las celdas. Fíjate, aquí, en esta parte de aquí, nos pone las funciones o fórmulas que más hemos utilizado. Fíjate, en esta parte de aquí. Fíjate que lo primero que ha hecho Excel es escribirnos el símbolo igual. Cuando se encuentra el símbolo igual, en lugar de interpretar lo que hay escrito como un número o un texto, le estamos indicando, Excel sabe que esto será una fórmula y la tendrá que calcular. Esta es la diferencia primordial entre los datos y las fórmulas. Las fórmulas siempre empiezan por el símbolo igual. Bien, una vez tenemos esto, fíjate que, como comentábamos, aquí nos pone las más utilizadas. También podemos escribir aquí, por ejemplo, lo que queramos y Excel nos mostrará una sugerencia. Por ejemplo, contar. Si yo le digo que busque, analiza y fíjate, muestra diferentes funciones para poder contar. Si vas clicando en cada una de ellas, en la parte inferior, te mostrará una pequeña ayuda de lo que hace cada una de estas funciones. Por ejemplo, una simple, contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene un número en concreto. ¿Cuántos tienen 40 o cuántos han sacado una nota de 20? Por ejemplo, cuenta el número de elementos. Por ejemplo, si tú quisieses funciones que trabajan con fechas, por ejemplo, he escrito día. Fíjate, aquí dice el día del mes. Fíjate, que te devuelve un día del mes. O este de aquí te devolvería el de la semana. Este de aquí, del 1 al 31. Y este de aquí, del 1 al 7. De lunes a domingo. Bien, te puedes fijar, entonces, este de aquí, por ejemplo, te devuelve un número desde hasta el 365. Bien, fíjate que escribiendo aquí una pista, suma, pulsando en el botón ir, te mostrará todas las funciones relacionadas con lo que tú le has hecho aquí. Muy bien, tienes que ir haciendo pruebas y poco a poco te irás familiarizando con las diferentes funciones que nos ayudan a hacer cálculos. Vamos a poner esta de aquí, de suma. Y dice, suma todos los números de un rango. Fíjate, suma, abre un paréntesis, y aquí, separados por punto y coma, hemos de escribir estos números. Aceptamos. Y nos aparece otro diálogo, en el cual le iremos indicando qué celdas queremos. En este caso, fíjate, número 1, número 2. Número 1 le vamos a indicar que sea este de aquí. Fíjate, y automáticamente, al clicar aquí, ya nos lo muestra C5. La celda C5. ¿Lo ves? Si queremos otro número, fíjate, al clicar aquí, automáticamente nos permite introducir otro número y ya nos ha puesto otra casilla. Otro. Este de aquí. Nos va poniendo todos los números que va capturando y en la parte de aquí, fíjate que te da el resultado final siempre. De aquí. ¿Lo ves? Perfecto. Seguimos con otro número, por ejemplo, esta de aquí. Lo que está haciendo ahora es, utilizando la función suma, y si te fijas aquí, suma. C5, punto y coma, lo va escribiendo también aquí, ¿eh? C6, es decir, la siguiente celda, C7, y termina de escribir la función. Cuando tú aceptes, fíjate que automáticamente nos da el valor de la función. Si tú ahora modificas cualquier número aquí, 60, y sales, fíjate que automáticamente te ha modificado el valor que hay aquí. Fíjate que aquí no hay un valor en realidad. Si te fijas, hay la función suma. Empieza por el símbolo igual. Si volvemos a analizar bien la fórmula, nos damos cuenta que esta fórmula indica que suma, esta zona de aquí, la celda C5, fíjate, esta de aquí. La, punto y coma, la celda C6, esta de aquí, y la celda C7, esta de aquí. Y el resultado nos opone en esta celda que tenemos aquí. Bien, otra forma de decirlo sería que nos sumase todo lo que hay, desde la celda, esta de aquí, hasta esta de aquí. Porque probablemente tú aquí tengas muchas filas. Y lo que no puede ser es que aquí tengamos un listado interminable de celdas. Vamos a ver entonces otra forma de escribir nuestra fórmula. En lugar de toda una sucesión de celdas, vamos a decir lo que se llama un rango. Desde aquí, hasta aquí. Venga, para ello seleccionamos la fórmula y la suprimimos. Volvemos otra vez a introducir la fórmula. Clicamos aquí, automáticamente se nos pone el símbolo igual. Vamos a suma porque era el que acabamos de utilizar y aceptamos. Fíjate, automáticamente, antes Excel ya lo ha hecho, pero no quería hacer caso. Ya nos lo está indicando. C5, dos puntos, C7. Cuando veas los dos puntos en lugar del punto y coma, como hemos visto anteriormente, significa que es un rango. La primera celda, desde dos puntos hasta. Fíjate, una forma, si aquí no pone el rango que a ti te interesa, puedes venir aquí y decírselo tú. Fíjate, mantengo apretado y dice C5, si mantengo apretado y tiro para abajo, empieza dos puntos C6, C7, ¿lo ves? Y automáticamente ya lo ha cogido. Si te fijas en la fórmula, aceptamos ahora. Si te fijas en la fórmula, ha cambiado un poquito. Fíjate. Lo mismo que decía de la suma. Esto no hay ninguna diferencia. Paréntesis. Y en lugar de poner un punto y coma y una sucesión de celdas, ha dicho, ¿desde dónde? Desde la C5, esta de aquí, fíjate, esta de aquí, C5, hasta la C7, hasta aquí, C7. Muy bien. Todo este grupo de celdas será el que sumará y el resultado nos lo pondrá en esta celda de aquí. Muy bien. Entonces, con esto, has visto que es mucho más fácil para nosotros indicarle qué celdas ha de sumar si le decimos un rango separado, fíjate, por dos puntos. Muy bien. Cuidado, fíjate, ahora me he metido aquí dentro y si yo clicase en cualquier celda, me lo escribiría. Ahora, recuerda, cuando estás haciendo alguna prueba y ves que escribe algo, aprieta la tecla escape del teclado, arriba a la izquierda, y entonces cancelará la edición de la fórmula. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es poner otros datos por aquí, pues por ejemplo, 50, 40, 25, y aquí pondremos otros datos. 44, 20, simplemente es una cuestión de poner datos, ¿eh? Muy bien. Ahora, fíjate qué pasa si yo selecciono esta celda y utilizo el iconito de aquí para arrastrarla y modificar estas celdas y que se autorrellene, como hemos visto en los videotutoriales anteriores. Fíjate cómo Excel es inteligente y actualiza las fórmulas, ¿eh? Fíjate, en esta fórmula está sumando lo que serían estos tres de aquí, C5 hasta C7. ¿Lo ves en la parte de aquí? Pues si ahora arrastramos a esta zona de aquí y hasta el final, fíjate, automáticamente ya nos lo ha puesto y si te fijas en esta parte de aquí, en lugar de poner C5, C7, ya Excel es inteligente y suma esta columna. D5, D7, y si te fijas en esta de aquí, no se ha hecho exactamente lo mismo, E5, E7, o sea que al arrastrar una fórmula, Excel es inteligente y pone las fórmulas del mismo modo. Es decir, si tiene unas fórmulas que están relacionadas en esta parte de aquí, en esta zona de aquí, esta fórmula viene aquí, cuando arrastras esta fórmula que hay aquí a esta celda de aquí, también se mantiene la fórmula para esta columna de aquí. Y cuando la arrastras a esta zona de aquí, también automáticamente reconoce que se ha de incorporar y fíjate que esta fórmula está utilizando E5 contra E7. Es decir, Excel automáticamente te ayudará para que una vez hayas puesto la fórmula, una vez en la primera celda, al arrastrarlo, automáticamente te irá modificando las columnas y las filas. Fíjate, ahora vamos a poner el total en este de aquí. Ahora ya sabes poner las fórmulas. Vamos a ver entonces otra fórmula muy rápida de poner una fórmula. Te sitúas en cualquier sitio donde la quieras, por ejemplo, aquí, y queremos que nos sume todo esto de aquí. Fíjate lo inteligente que es Excel. Accedes aquí a la pestaña de fórmulas, fíjate, aquí arriba, y a la izquierda dice autosuma. ¿Lo ves? Si haces clic aquí, automáticamente ya te lo reconoce. Fíjate, ya te ha puesto la fórmula de suma y te ha sumado todos estos elementos de aquí. Ahora simplemente tienes que apretar el tabulador para salir de la función. Aquí ya tienes la fórmula que te acaba de escribir con un solo clic. Autosuma. Perfecto. Excel ya está preparado para que nos pueda poner rápidamente lo que utilizas más asiduamente. Y ahora, una vez tienes una fórmula, C5E5, fíjate, ahora si tú vienes aquí y arrastras, automáticamente, en este de aquí, ya se ha actualizado a C6E6, y en esta parte de aquí, también se ha actualizado a C7E7. Es decir, Excel automáticamente, cuando tú escribes una fórmula y la arrastras, te ayudará para ir poniendo las columnas, los cambios de columnas, o los cambios de filas, según considere apropiado. Muy bien. Y para finalizar esta hoja de cálculo, en esta celda de aquí, haremos que nos sume estos tres totales, con lo que tendremos el total de productos vendidos. ¿Cómo prefieres? De la forma. Por aquí, que nos salga el diálogo, o en la pestaña de fórmulas, Autosuma. Esta es la rápida. Clicamos. Y automáticamente, fíjate, me está poniendo la columna. No, queremos esta fila. De aquí a aquí. Perfecto. Y recuerda, tabulador, para salir de esta fórmula. Muy bien. Con esto aquí, ya tenemos el total de todos los productos que se han vendido durante el primer trimestre. Muy bien, Cibernauta. Te dejo que vayas practicando, insertando fórmulas en tus hojas de cálculo, y nos vemos en el siguiente videotutorial.